¡Vamos! Una señora, una cerveza Y otra cerveza para mí a mí ¡Unita más! ¡Y la ida, y la ida! Una señora, una cerveza Y otra cerveza para mí a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Va, Barichón! Quiero tomarme sentimiento Porque mi vida aquí se acaba Quiero tomarme sentimiento Porque mi vida aquí se acaba Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada ¡Vamos, Isabel! Si tanto tienes, pues tanto vales Si nada tienes, no vales nada ¡Cantando! Esa es la perna que a mí me falta Si nada tienes, no vales nada Esa es la perna que a mí me falta Si nada tienes, no vales nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El mío es ¡Ay, ay, ay! Es a mano de mi carita ¡Tomas, amigos! Dile cuánto tienes ¿Cuánto vales? Así es, chiquilla. Vamos, ruso. Díselo. Una cervecita para chiquillo. Salud. Una señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo. Gracias. Quiero tomarte el sentimiento porque mi vida aquí se acaba. Quiero tomarte el sentimiento porque mi vida aquí se acaba. ¡Ahora! ¡Ahora ya! Si tanto tienes, pues tanto vale. Si nada tienes, no vales nada. No vale nada, no vale nada, ¿no? Si tanto tienes, pues tanto vale. Si nada tienes, no vales nada. ¡Agarra esa flor! Esa es la prima que a mí me mata. Si nada tengo, no vuelvo nada. Esa es la prima que a mí me mata. Si nada tengo, no vuelvo nada. ¡Vamos, ruso! Hace tiempo que ando llorando, solo de precios he conseguido. Pero al fin, en esta vida, tanto entrando, todo se pasa. Hace tiempo que ando llorando, solo de precios he conseguido. Pero al fin, en este mundo, tanto entrando, todo se pasa. Hace tiempo que ando llorando, solo de precios he conseguido. Es desierto. ¡Es desierto! ¡Cando temprano tiene que pagar! Para Juan y Hugo de Ventura. Ventura Producciones. Para mi tira, Birma Gucci de Camero. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a gozar, vamos a bailar! Con ese dúo espectacular. ¡Marisol Galeo! ¡Graso! ¡Ruso de la pinosa! ¡El ruso de larva! ¡En el aniversario, Marisol! ¡Kate y Claire y Valentina Kispe! ¡David Kispe e hijos! ¡Graso! ¡Oye, Victoria Vizcarra Ramos! ¡Juanita Ramos! ¡Raúl Leiva, Guaranca y esposa, Segundina y Mucarroca! ¡Eso, eso! ¡Muérate, muérate, chiquillo! ¡Eso, vamos, chiquillo, ruso! ¡Oye, Dima! ¡Y tu Río! ¡Y tu Río! ¡Y para todas las chiquillas! ¡Grizal! ¡Oh! ¡Chicas lindas! ¡Lleva, Marisol! ¡Uno, dos! La palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! La mano arriba ¡Eso! ¡Radio Mix y Perchadero! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo dice que me amas? ¡Cómo dice! ¡Mentira, mentira! ¡Tú tienes que hacer! ¡Mentira, mentira! ¡Tú me descargando! ¡Amor prohibido! ¡Van a caer, carajo! ¡Van a caer, carajo! ¡Van a caer, carajo! ¡Van a caer, carajo! ¡Déjame engañar! ¡Respeta tu capacidad! ¡Respeta tu hogar! ¡Respeta a tus hijos! ¡Respeta tu hogar! ¡Sí, sí, sí! Dices que me quieres Dices que me amas ¡Eso es mentira! ¡Por la pura fe! ¡Tú tienes tu mujer! ¡Eres casado! ¿Por qué prometes y prometes? ¡Hasta que... ¡No cumples! ¡Y debas llevar! ¡Ajá! ¡Roma mi sol! Dices que me quieres ¡Ey, ey, ey! Dices que me amas ¡Mentira, mentira! ¡Tú tienes tu mujer! ¡Mentira, mentira! ¡Tú eres casado! ¡Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos! ¡Banda ya, carajo! ¡Deja ya de mentir! ¡Banda ya, carajo! ¡Deja de engañar! ¡Respeta tu capacidad! ¡Respeta tu hogar! ¡Respeta a tus hijos! ¡Respeta tu hogar! ¡Oye, respeta! ¡Tal vez te estarás pensando! ¡Que por todo me he embarrado! ¡Mírame con quien yo tomo! ¡De tu hogar me viene a tu hogar! ¡Tal vez te estarás pensando! ¡Que por todo me he embarrado! ¡Mírame con quien yo tomo! ¡De tu hogar me viene a tu hogar! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Esta! ¡Cinturita! 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 ¡Ahora! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Pasito para aquí! ¡Pasito para allá! ¡Vueve esa cadena! ¡Mueve! ¡Vueve esa cintura! ¡Mueve! ¡Vueve esa cadena! ¡Mueve! ¡Y un cabar! ¡Para salita! ¡Sarita no ve! ¡Eso! ¡La que está en su casita! ¡Las palmas! 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 ¡Con cariño! ¡Somos Música TV! ¡Juan Fernández Pesterra! ¡No vamos a Cajamarca! ¡Paisita! ¡Mucha! ¡El agente Rico Chimbote! ¡El agente Trujillo Pacasmayo! ¡El agente Rico Zumbes! ¡Está bailando! Y la gente Espinar Busco Radio Rico Total Radio Neval Arriba, arriba Y saca un beso Walter Gachi Eso Para Lucy Lu Eso, eso, eso Seguimos, 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 seguimos Para la gente hermosa de Tijuana La señora Cristina Antonio Guamán En Puerto Maldonado Bruno Cruz Monchi Rafa, Rafael Chelito Ero y Jasmán Junior Y va a ventura Con Marisol Cabero Y a manos arriba Eso Y a manos arriba Eso Y a palmas sonando Eso Dicen que yo Dicen que yo Marisol Soy una borracha Dicen que yo Y no estoy perdida Dicen que yo Marisol Soy una borracha Dicen que yo Y no estoy perdida Corito Si soy borracha O soy perdida A quien le importa La vida Que en él Dicen que yo Soy una borracha Soy una perdida Así dice Así habla No acaso Marisol Son rumores Nada más Somos los pasadores Somos del pueblo Para el pueblo Y lo dice el Perú Marisol Las palmas arriba Los brazos arriba Las manos arriba Y un leiva Marigolazo Marisol Marisol Soy una borracha Dicen que yo Y no estoy perdida Cantamos Cantamos Marisol Marisol Soy una borracha Dicen que yo Y no estoy perdida Como dice Si soy borracha O soy perdida A quien le importa La vida Si soy borracha O soy perdida O soy perdida A quien le importa La vida Que llevo Ay Si soy borracha Si soy perdida Así borracha Tú me has perdido Si soy borracha Si soy perdida Así borracha Me llena Toma Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Asi no va aquí Walter Luna Bailando Saballando Así Así Bailando Saballando Así Así Bailando Saballando Así Así Con quien Con quien Con Marisol Carabineros Carabineros Ahí Eso Otra vez Esto Esto Rico Colchones El Cisne Hay rumbo Hoy a la mesa Para el gran faraón En Bolivia Camero Producciones Eliseo Camero Vamos a la paz Alto Vaya Vamos a ver Santa Cruz Santa Cruz De la sierra Los amites Los amites El faraón Bolivia Hay Chocolata 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 Ahí 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 Rico Bien Dale ese pasito Dale Dale ese pasito Dale 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 ese pasito Dale Marisol Cabero Y los cheleros Del escenario Para ti Perú Y el mundo Entero Es el alma De Ruzna De Pinoza El ruso Suavecito Pues Hombre Y Más Chica Rocío Chauca Un sabor Eso Todo está bonito Todo está espectacular Sigan compartiendo Amigos En las redes sociales Jesús Paño De Ruzna J書 Suave J Gracias.